muy buenas tardes animalitos del bosque pues seguimos aquí en el juego de línea para completar el siguiente nivel el nivel pasado ya pasamos igual nivel pasado que se llama ayer seguimos con él lo que sea seguimos con este nivel como podemos ver la música ya diferente o ya no son líneas ya son cubos y ya empezamos bien ok cambiaron de ser líneas a hacer a cambiar de ser líneas a hacer cubos y la música está está muy bien está entretenida porque pues todos los a todos los niveles son diferentes al parecer también los cuadritos grises también me dañan o bueno claro en el pasado también me dañaban las líneas grises entonces es suponer que los cuadritos grises también me dan animalitos no sé si es mi impresión o mi mente la que está fallando o jugando conmigo pero creo que el reloj no se tarda más en cambiar a lo mejor a lo mejor no estoy seguro pero bueno no no ni teléfono no ni teléfono ni teléfono sigo diciéndolo la música está enviciante ah 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 conseguí el logro me distraje con el maldito logro hay animalitos disculpen me salí del juego pero no se preocupen ya volví igual para ustedes pues no a igual para ustedes no lo pues no lo van a notar porque a lo mejor hoy a lo mejor fueron unos dos segundos esto es difícil para mí porque si estar a es estar concentrado tratando de pasar el juego mientras pues les hablo a ustedes es un poco de a un poco de doble concentración tener la cabeza en dos lugares al mismo tiempo no literal no literal me estresa que cualquier errorcito que haga ya valió todo el juego todo ya 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 concentración máxima para poder pasar este maldito nivel ah 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 igual como se pueden dar cuenta son puros cuadritos ya no hay líneas hasta cierto punto pues está bien porque varía pues la no la dificultad sino hay como decirlo la diversidad la diversidad de niveles y que no sean todos completamente líneas así que el juego pues se vuelva pues entretenido ay animalitos me empiezo a estresar que sea que se está acelerando todo todo más rápido después de cierto tiempo o segundos o lo que sea que estén contando ahí arriba Ok, animalitos, ya solo nos faltan 20 ¡No, no, 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 no! ¡Ay, animalitos! ¡No, no puede ser! Nos faltaban 7 ¡Ah, demonios! ¡Otra vez! Creo que ya encontré la manera de pasar Si me quedo... ¡Ah! No, ya falló mi hipótesis y todo eso Ok, animalitos Mi plan era solo quedarme en las esquinas Y así pasar todo el nivel Como pueden ver, pues casi no me hacen daño en las esquinas Pero de vez en cuando se acerca un maldito cubo que me ataca Y... ¡Ah! Valiendo todo mi plan ¡Ay! ¡Ay! Animalitos, disculpen si... Si me escucho un poco enfermo No estoy completamente enfermo La verdad no estoy seguro Si estoy enfermo Pero es que como... Ahorita el clima en mi ciudad está muy... Muy... Muy extremoso Acaba de soltarse el aire No había... No se veía nada, literal De tanta tierra que había por todos lados Y... Pues claro que... ¡Ah! Me arden los ojos Me arde la nariz ¡Ah! Es horrible, animalitos Pero bueno ¡Ah! Creo que ya lo pasé, animalitos Ahí apareció el logro 60 segundos ¡Yay! Muy bien, animalitos Pasamos el tercer nivel No voy a decir el nombre porque está raro Igual este Pero... Creo que se me hizo un poco corto Así que vamos a seguir con el siguiente nivel Para saber cómo va Y todo eso Y dejar a lo mejor el último para... El último video Y si tengo la posibilidad de comprar Esto que al parecer es un DLC A ver... ¡Ah! Ok, animalitos Al parecer sí es un DLC Y... Me di cuenta que no está tan caro La verdad es una... ¡Ah! ¡Ay, animalitos! ¡No está tan caro! Voy a comprar el DLC Y para el siguiente... Video Jugamos lo que es el último nivel Que debe suponer que está más difícil que los... Otros tres Y de paso Jugamos lo que es el DLC Así que... Terminemos de pasar lo que es el... Don't be a bee Je... Y... Pues vamos allá ¡Ah! 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 Ok, esto ya está más extremo Esto está mucho más extremo Espero no haber tomado una muy mala decisión con eso de que... ¡Ay! ¡Sabía muy corto y todo eso! Así que... Pues vamos a tratar de pasarlo Animales no duró ni dos segundos tratando de pasarlo ¡ precious! ¡Ah! 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 Esto sí está más extremo Mucho más extremo ¡Ah! Cualquier error Cualquier errorcito que haga Valió toda la partida Concentración máxima, animalitos Animalitos, ahora que me acuerdo La música La música que se escucha aquí Me recuerda al juego de celular Que se llamaba Hexagon, creo Ok, descubrí otro logro Demonios, este juego está plagado de logros Por cualquier cosita Eh, sí, las músicas No sé, me hacen recordar ese juego de celular El Hexagon, obviamente Porque tiene como que la misma, no sé, temática La misma, no sé Esencia, por así decirlo Lo interesante del juego es que No existe algún patrón Fijo O sea, siempre es así como que todo muy al azar Ah, demonios Mucho, mucho más tarde Esperemos que no me marquen nada del copyright Por las canciones que se están escuchando Y todo esto Es demasiado bueno el juego Como para que me empiecen a marcar Todo esto del copyright Y va también Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!